Buenas noches. Este ejercicio es un ejercicio de resolución de inequaciones y vamos a encontrar las soluciones en la recta numérica de los reales de cada uno de estos casos. Bueno, tenemos el valor absoluto de x menos 1. Resulta que es menos que 2. Bien, entonces, por la definición de valor absoluto que voy a recordar aquí a un ladito, recordemos que un número, pongamos m, bueno, vamos a llamarle t para no confundirlo con la x. Se define el valor absoluto de un número t real. Se define de la siguiente manera. Es t si t es mayor o igual que 0 y es menos t si t es menor que 0. Así, por ejemplo, el valor absoluto de 3, como 3 es mayor que 0, pues se trata de coger la parte superior de la definición y nos queda 3. En cambio, el valor absoluto de menos 3, como menos 3 es negativo, cogemos la segunda parte de la definición, que complementa la primera, y resulta que esto es igual a menos menos 3. Menos t, es decir, menos menos 3. Luego es igual a 3. El opuesto de menos 3 es 3. Así que el valor absoluto quita el signo menos y lo lleva el argumento del mismo. Bueno, vamos a aplicar pues aquí la definición de valor absoluto, pero no con t, sino con x menos 1. Entonces, ¿esto qué implica? Pues según la definición podemos escribir que x menos 1 es menor que 2 si el argumento x menos 1 es mayor o igual que 0. Y será menos 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 2 si x menos 1 es menor que 0. Bien, voy a borrar un poco esto que he hecho aquí. Lo borro porque necesito un poco de espacio. Y continuamos lo que se va deduciendo de lo que acabo de escribir. Entonces, fijémonos, x menos 1, de ahí, tiene que ser menor que 2. Bueno, entonces, si tiene que ser menor que 2, x tiene que ser menor que 2 más 1, que es 3. Porque el menos 1 lo pasamos al segundo miembro y según las propiedades de las desigualdades, esto es x menor que 3. Entonces, por otra parte, de esta segunda posibilidad tenemos menos x, deshacemos el paréntesis, menos por menos más, menor que 2. Eso implica que menos x es menor que 2 menos 1, es decir, menos x es menor que 1 y por lo tanto, si cambiamos el signo, tenemos que girar la desigualdad y nos queda que x tiene que ser mayor que menos 1. Bueno, se debe cumplir que x sea menor que 3 y que x sea menor que 1 y que x sea menor que 1. Bueno, bien, entonces vamos a representar las dos soluciones. Esta es la primera solución que tenemos que compatibilizar. Entonces dibujamos la recta numérica de los reales, un esquema de la recta numérica, un esbozo. La última la pinto para la solución, esto es para 1, esto es para 2. Dibujo las rectas superpuestas sobre el 0 para poder pensar mejor gráficamente y tenemos x menor que 3. Bien, gradúo las rectas. Este es el 3, este es el 1, el 1, el 2, el 3, el 3. Y por otra parte, la parte negativa la tenemos aquí, esto es menos 1, menos 1, ya tendremos el menos 2, menos 2. Vamos a representar la solución 1, la solución parcial de 1, lleva desde 3, sin incluir el 3. No incluimos el 3, o sea, quiero pintar aquí un punto sin llenar. ¿Hasta dónde? Pues hasta menos infinito, porque tiene que ser menor que 3. Y esta parte voy a borrarla, efectivamente, voy a borrar la semirrecta que no corresponde a la solución, para que se vea bien. Es decir, tenemos el intervalo que va desde menos infinito a 3. Bien, ahora continuamos. La segunda solución, a partir de menos 1 tenemos valores en la solución, pero el menos 1 no se incluye, porque estamos trabajando con desigualdades fuertes. Entonces, desde menos 1 nos vamos hasta el más infinito. Y esa parte que está a la izquierda de menos 1, la suprimimos. Esta semirrecta que está a la izquierda de menos 1. Bueno, entonces, como la solución tiene que cumplir que todos los puntos que estén en 2 estén también en 1 y viceversa, los que estén en 1 también tienen que estar en 2, los puntos que están a la izquierda de menos 1 no están en la solución. Por lo tanto, de menos 1, ya podemos suprimir esta parte de la recta, hay que ir hasta el 3. ¿Vale? Hasta el 3. Y a la derecha del 3 no hay solución. Los puntos a la derecha del 3 no forman parte de la solución. Bueno, resumiendo. Desde menos 1 hasta 3. Y el menos 1 y el 3 no forman parte de la solución. Esto es la solución. Así que lo podemos expresar así. Solución. Es el intervalo, en el lenguaje de intervalos, abierto con extremo inferior menos 1, extremo superior más 3, o 3. Y decimos que es una parte, es un subconjunto de la recta numérica de los números reales. Es un intervalo. Esto es un intervalo con extremos menos 1 y 3, excluidos menos 1 y 3. Bien, ahora vamos a resolver la segunda pregunta. X más 2, en valor absoluto, tiene que ser mayor o igual que 1. Apartado B, X más 2 tiene que ser mayor o igual que 1. Muy bien. Bien, pues hacemos lo mismo. Por la definición de valor absoluto, lo que debe pasar es que X más 2 será mayor o igual que 1. Si X más 2 es mayor o igual que 0, y menos X más 2, podemos escribir también que será mayor o igual que 1 si X más 2 es negativo. Si el argumento es negativo, hacemos el opuesto. Si es positivo, pues quitamos simplemente las barras de valor absoluto y X más 2 es mayor o igual que 1. Bueno, aquí hay una diferencia en relación al caso anterior y es que fijémonos que, como aquí teníamos una desigualdad menor que, también valdría con menor o igual que lo que voy a decir, es decir, debemos hacer la intersección de estas dos soluciones parciales. Sin embargo, al haber un mayor que 1 o mayor o igual en este caso que 1, debemos hacer la unión de las dos soluciones que encontremos, que vamos a encontrar ahora. De esta primera, ¿qué se deduce? Pues que X ha de ser mayor o igual que 1 menos 2. Es decir, X tiene que ser mayor o igual que menos 1. Esta es la solución. Vamos a llamarla 1, como antes. Estamos en el apartado B. No pasa nada si no hay riesgo de confundirnos con el 1 y el 2 del apartado anterior, porque estamos en otro apartado. Así que tenemos esta solución parcial. Luego, para el otro caso, menos X menos 2 tiene que ser mayor o igual que 1. Bueno, pues menos X va a ser mayor o igual que el menos 2. Lo pasamos al segundo miembro, a la parte derecha de la desigualdad, y nos queda 2 más 1, 3. Bueno, pero cambiando el signo, multiplicando por menos 1 en cada miembro, para que quede la X positiva, pues tenemos que girar la desigualdad. Y el 3 también cambia de signo, claro. Entonces, ahí tenemos la otra solución parcial. Bueno, vamos a compatibilizar las dos soluciones. Ahora dibujamos las correspondientes rectas, que es nuestro banco de análisis gráfico. Sobrepuestas una sobre la otra. Este es el 0. Y ahora tenemos, vamos a ver, para 1, para 2, y esto será la solución. Bien, de menos 1, a partir de menos 1, tenemos que coger todos los que están a su derecha, mayor o igual que menos 1. Ahora el menos 1 debemos incluirlo, así que nos vamos de menos 1 a más infinito. Porque el más infinito está, digamos, es el extremo derecho de la recta, el extremo inalcanzable, claro. Y para la solución 2, pues tenemos aquí el menos 1, menos 2 y menos 3. Desde menos 3 debemos ir hasta menos infinito. Así que tenemos la solución parcial de menos infinito a menos 3. Los extremos se incluyen. Bueno, voy a suprimir la parte de la recta, la semirrecta, que no se incluye en cada una de las dos soluciones. Como tenemos que reunir las dos soluciones parciales, ahora, ¿por qué digo que tenemos que reunir? Pues porque esta disyunción se traduce por una unión. En el caso anterior, esta conjunción y se traduce por una intersección. Aquí, en el otro caso, intersecábamos las dos soluciones parciales. Ahora tenemos que unirlas. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues tiene dos partes. La semirrecta que va de menos infinito hasta menos 3, con la unión de la semirrecta que va desde menos 1 hasta más infinito. Bueno, y aquí terminamos lo que nos habían pedido. Fijaros que el hacer un gráfico de las soluciones parciales para obtener la solución conjunta, voy a pintar esto así para que se vea bien que es la solución, es fundamental para no liarnos. Pues hasta la próxima.